Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del estoicismo y descubrir 11 poderosas claves para mejorar tu autoestima. ¿Estás listo para elevar tu confianza, encontrar tu fortaleza interior y conquistar tus desafíos con una actitud resiliente? Entonces, acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Primera clave. Conoce y acepta tu valor. En este primer paso hacia una autoestima más sólida, es fundamental entender que nuestro valor como individuos no está determinado por factores externos como el éxito material, la aprobación de los demás o la comparación con los estándares sociales. El estoicismo nos enseña a buscar dentro de nosotros mismos para encontrar esa fuente inagotable de valía personal. Imagina que tu valor intrínseco es como una gema preciosa, única en su brillo y resplandor. El filósofo Epicteto nos recuerda que no podemos controlar todas las circunstancias externas de nuestras vidas, pero sí podemos controlar cómo elegimos percibirnos a nosotros mismos. Aceptar este principio nos libera del peso de las expectativas externas y nos permite cultivar una conexión más profunda con nuestro verdadero ser. Dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestras cualidades positivas, logros pasados y habilidades únicas, nos ayuda a reconocer nuestra valía individual. Puede ser útil llevar un diario de gratitud, donde registremos diariamente nuestras fortalezas y logros, por pequeños que parezcan. Esto nos permite centrarnos en lo positivo y fortalecer nuestra autoimagen de manera constante. Recuerda que ser humano implica ser imperfecto, y eso está bien. Aceptar nuestras imperfecciones como parte integral de nuestra identidad nos permite abrazar nuestra humanidad de manera más plena y auténtica. No hay necesidad de esconder nuestras debilidades o intentar ser perfectos todo el tiempo. La verdadera belleza yace en nuestra autenticidad y en nuestra capacidad para aprender y crecer a partir de nuestras experiencias. Así que la próxima vez que te encuentres cuestionando tu valía, recuerda estas palabras de Epicteto. No pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea más bien que se produzcan tal como se producen y serás feliz. Acepta quién eres en este momento y reconoce tu valor intrínseco como ser humano único y valioso. Segunda clave. Cultiva la autocompasión. La autocompasión es un componente esencial en el viaje hacia una autoestima saludable. A menudo, nos resulta más fácil mostrar compasión hacia los demás que hacia nosotros mismos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que cultivar la autocompasión es fundamental para nuestro bienestar emocional y nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza y resiliencia. El filósofo estoico Seneca nos recuerda. A menudo, el amor más poderoso es el amor por uno mismo. Esto implica tratarnos a nosotros mismos con la misma bondad y comprensión que mostraríamos hacia un amigo querido en momentos de dificultad. La autocompasión no significa indulgencia o justificación de comportamientos negativos, sino más bien reconocer nuestra humanidad compartida y mostrarnos amabilidad y comprensión en momentos de sufrimiento o fracaso. Una forma de cultivar la autocompasión es practicar la atención plena o mindfulness. Esto implica estar presentes en el momento presente y observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgar. Al practicar la autocompasión, podemos aprender a tratarnos a nosotros mismos con amabilidad y compasión, incluso cuando enfrentamos desafíos o cometer errores. Otra herramienta poderosa para cultivar la autocompasión es el auto-habla positiva. Esto implica cambiar nuestra narrativa interna de crítica y autodesprecio a una de apoyo y aliento. En lugar de castigarnos por nuestros errores, podemos elegir darnos palabras de aliento y afirmación, recordándonos a nosotros mismos que somos dignos de amor y aceptación. Recuerda estas palabras de Seneca, no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Cultivar la autocompasión nos ayuda a navegar por las aguas turbulentas de la vida con mayor gracia y serenidad. Permítete ser humano, con todas tus virtudes y tus imperfecciones. Y recuerda que mereces tu propia compasión y bondad. Tercera clave. Acepta el cambio y la impermanencia. La clave para aceptar el cambio y la impermanencia radica en comprender que la resistencia a estos aspectos inevitables de la vida puede causar estrés, ansiedad y una sensación de falta de control. Al reconocer que todo en la vida está en constante cambio, podemos liberarnos del apego a resultados específicos y desarrollar una mayor flexibilidad mental y emocional. Esta aceptación nos ayuda a cultivar una mayor autoestima al permitirnos reconocer y valorar nuestra capacidad de adaptación y resiliencia. Esta apreciación nos permite cultivar una mayor autoestima al reconocer el valor intrínseco de nuestra propia existencia y el milagro de estar vivos en este momento. Cuarta clave. Desarrolla una mentalidad de crecimiento. Una mentalidad de crecimiento es esencial para cultivar una autoestima sólida y duradera. En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, el estoicismo nos enseña a adoptar una actitud de aprendizaje constante y desarrollo personal. El filósofo Epicteto nos recuerda. Solo los sabios son libres. Quien no domina, sí mismo, vive atado a todo lo que teme. Una mentalidad de crecimiento se basa en la creencia de que nuestras habilidades y capacidades no están fijas, sino que pueden desarrollarse a través del esfuerzo, la práctica y la perseverancia. En lugar de sentirnos desanimados por nuestros errores o fracasos, los vemos como oportunidades para aprender y crecer. Una forma de desarrollar una mentalidad de crecimiento es desafiar nuestras creencias limitantes y adoptar una actitud de curiosidad y apertura hacia el mundo que nos rodea. En lugar de pensar en términos de no puedo o nunca seré capaz, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo mejorar? Y, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Otra herramienta poderosa es la visualización. Al visualizarnos a nosotros mismos, alcanzando nuestros objetivos y superando los desafíos, podemos fortalecer nuestra confianza y motivación para seguir adelante, incluso en momentos de duda o incertidumbre. La autoreflexión es una herramienta poderosa en el camino hacia una autoestima más sólida. El estoicismo nos enseña la importancia de examinar nuestros pensamientos, emociones y acciones con honestidad y sinceridad. Como dijo Sócrates, Conócete a ti mismo. La autoreflexión nos permite explorar nuestras fortalezas y debilidades, identificar patrones de pensamiento y comportamiento que pueden estar limitando nuestro crecimiento y descubrir nuevas formas de crecer y mejorar como individuos. Una forma de practicar la autoreflexión es llevar un diario de reflexión. Esto implica dedicar tiempo cada día para escribir sobre nuestras experiencias, emociones y pensamientos. Al escribir de manera honesta y sin filtros, podemos ganar una mayor comprensión de nosotros mismos y nuestras motivaciones subyacentes. Otra herramienta útil es hacerse preguntas poderosas. Al cuestionar nuestras creencias, suposiciones y comportamientos, podemos desafiar nuestros pensamientos automáticos y abrirnos a nuevas perspectivas y posibilidades. Preguntas como ¿Por qué me siento de esta manera? O ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Pueden ayudarnos a profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro mundo. Recuerda estas palabras de Sócrates, Una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Sexta clave. Aprende a establecer límites saludables. Establecer límites saludables es fundamental para mantener una autoestima sólida y proteger nuestro bienestar emocional. El estoicismo nos enseña la importancia de reconocer nuestros propios límites y defenderlos con firmeza. Como dijo el filósofo Marco Aurelio, si tienes problemas con algo externo, es hora de reflexionar y reconocer que sólo te afecta por tu propio juicio. Establecer límites saludables implica identificar nuestras necesidades, valores y límites personales y comunicarlos de manera clara y respetuosa a los demás. Esto nos ayuda a protegernos de la explotación, el abuso y el agotamiento emocional y nos permite cultivar relaciones más auténticas y satisfactorias. Una forma de establecer límites saludables es aprender a decir no de manera asertiva y sin sentirnos culpables. Reconocer nuestras propias necesidades y prioridades nos permite tomar decisiones conscientes sobre cómo queremos gastar nuestro tiempo, energía y recursos. Otra herramienta útil es practicar la comunicación efectiva. Esto implica expresar nuestras necesidades, deseos y límites de manera clara, directa y respetuosa y escuchar activamente las necesidades y preocupaciones de los demás. Recuerda estas palabras de Marco Aurelio, el poder de rechazar es tu mayor defensa. La práctica de la gratitud y el aprecio por uno mismo es fundamental para fortalecer la autoestima. Cuando cultivamos la gratitud, dirigimos nuestra atención hacia las cosas positivas en nuestra vida, lo cual incluye reconocer nuestras propias cualidades, logros y experiencias positivas. Esto nos ayuda a desarrollar una perspectiva más positiva sobre nosotros mismos y nuestras vidas, lo cual es esencial para una saludable autoestima. Al practicar la gratitud, también aprendemos a valorar nuestras fortalezas y a reconocer nuestras capacidades únicas. Esto contribuye a una mayor confianza en nosotros mismos y a una sensación de valía personal. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos en lugar de en lo que nos falta, nos sentimos más completos y satisfechos con nosotros mismos, lo cual se refleja en una autoestima más elevada. Además, el aprecio por uno mismo implica reconocer y celebrar nuestras cualidades positivas y logros. En lugar de enfocarnos exclusivamente en nuestras imperfecciones o fracasos, al adoptar una actitud de aprecio hacia nosotros mismos, cultivamos una mayor autoaceptación y amor propio, lo cual es fundamental para una saludable autoestima. Octava clave. Cultiva la resiliencia emocional. Cultivar la resiliencia emocional es fundamental para fortalecer la autoestima. La resiliencia nos permite enfrentar los desafíos y adversidades de la vida con mayor fortaleza y capacidad de recuperación. Al desarrollar esta habilidad, nos volvemos más seguros de nosotros mismos y de nuestra capacidad para superar los obstáculos, lo cual contribuye a una autoestima más sólida y positiva. La resiliencia emocional implica aprender a manejar el estrés, la ansiedad y otras emociones difíciles de manera efectiva. Al desarrollar habilidades de afrontamiento saludables, como la búsqueda de apoyo social, el desarrollo de pensamientos realistas y la práctica de la autocompasión, fortalecemos nuestra capacidad para mantener una actitud positiva y constructiva frente a la adversidad. Además, la resiliencia nos ayuda a desarrollar una mayor confianza en nosotros mismos y en nuestras habilidades para enfrentar los desafíos de la vida. Al superar con éxito obstáculos y adversidades, fortalecemos nuestra autoimagen y nuestra autoeficacia, lo cual contribuye a una autoestima más elevada y positiva. En resumen, cultivar la resiliencia emocional es una poderosa herramienta para mejorar la autoestima. Al desarrollar la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza y capacidad de recuperación, fortalecemos nuestra autoimagen y nuestra confianza en nosotros mismos, lo cual contribuye a una autoestima más sólida y positiva. Novena clave. Desarrolla la capacidad de tomar decisiones asertivas. Desarrollar la capacidad de tomar decisiones asertivas es fundamental para mejorar la autoestima. La autoestima se ve influenciada por nuestra capacidad para tomar decisiones que reflejen nuestro propio valor y respeto por nosotros mismos. Cuando tomamos decisiones asertivas, estamos afirmando nuestros derechos, necesidades y deseos, lo cual fortalece nuestra autoimagen y nos hace sentir más seguros de nosotros mismos. Tomar decisiones asertivas implica ser capaces de expresar nuestras opiniones, establecer límites saludables y defender nuestras necesidades de manera respetuosa y firme. Al hacerlo, reafirmamos nuestro propio valor y dignidad como individuos, lo cual contribuye a una autoestima más sólida y positiva. Además, tomar decisiones asertivas nos ayuda a desarrollar una mayor confianza en nosotros mismos y en nuestras habilidades para manejar situaciones difíciles. Al aprender a confiar en nuestra capacidad para tomar decisiones que reflejen nuestros propios valores y deseos, fortalecemos nuestra autoimagen y nuestra autoeficacia, lo cual contribuye a una autoestima más elevada y positiva. Décima clave, establece metas realistas y alcanzables. Establecer metas realistas y alcanzables es fundamental para mejorar la autoestima. Cuando nos fijamos metas que son significativas y factibles, nos proporcionamos oportunidades para experimentar el éxito y el logro, lo cual fortalece nuestra autoimagen y nuestra confianza en nosotros mismos. Al establecer metas realistas, estamos reconociendo y valorando nuestras propias habilidades, recursos y limitaciones. Esto nos ayuda a evitar la frustración y el desánimo que pueden surgir cuando nos fijamos metas poco realistas o inalcanzables, lo cual contribuye a una autoestima más sólida y positiva. Además, alcanzar metas realistas nos proporciona una sensación de satisfacción y orgullo en nosotros mismos, lo cual refuerza nuestra autoimagen y nuestra confianza en nuestras propias capacidades. Al experimentar el éxito y el logro, nos sentimos más competentes y capaces, lo cual contribuye a una autoestima más elevada y positiva. En resumen, establecer metas realistas y alcanzables es una poderosa herramienta para mejorar la autoestima. Al fijarnos metas que reflejen nuestras propias habilidades y recursos, nos proporcionamos oportunidades para experimentar el éxito y el logro, lo cual fortalece nuestra autoimagen y nuestra confianza en nosotros mismos. Un décima clave. Practica el autocuidado y la autoreflexión. Practicar el autocuidado y la autoreflexión es esencial para mejorar la autoestima. Cuando nos dedicamos tiempo para cuidar nuestra salud física, mental y emocional, estamos enviando un mensaje a nosotros mismos de que nos valoramos y merecemos ser atendidos. Esto contribuye a una autoestima más sólida y positiva, ya que nos estamos priorizando a nosotros mismos. El autocuidado puede incluir actividades como hacer ejercicio regularmente, comer saludablemente, dormir lo suficiente, practicar la relajación y la meditación y buscar apoyo cuando sea necesario. Estas acciones nos ayudan a mantenernos físicamente saludables y emocionalmente equilibrados, lo cual es fundamental para una autoestima positiva. Además, la autoreflexión nos permite examinar nuestras vidas y nuestras elecciones con honestidad y sinceridad. Al tomar tiempo para reflexionar sobre nuestras experiencias, pensamientos y emociones, podemos identificar áreas en las que podemos mejorar y desarrollarnos como individuos. Esto contribuye a una autoestima más elevada, ya que estamos comprometidos con nuestro crecimiento personal y nuestro bienestar. Ahora que hemos explorado estas poderosas claves para mejorar la autoestima, te animo a que tomes acción. Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde puedes aplicar estas enseñanzas y comienza a incorporarlas en tu día a día. Recuerda que mejorar la autoestima es un viaje continuo que requiere práctica y compromiso, pero cada paso que des te acercará más a una autoimagen más positiva y una vida más plena. Así que adelante, empieza hoy mismo. Dedica tiempo para practicar la gratitud, la compasión hacia ti mismo, establecer metas realistas y todas las otras claves que hemos explorado. Comprometete contigo mismo a ser tu mejor versión y a cultivar una autoestima sólida y saludable.